Bueno mis amigos aquí los dejamos con un video más para que lo puedan disfrutar vean que lindo está por acá, aquí vamos con mi familia, ahí está mi sobrinita, la niña, mi esposa ahora aquí están mis dos hijas que andan manejando bicicleta venimos a disfrutar un rato aquí en este hermoso parque, mi hija aprendiendo a manejar bicicleta pero como que le quedó grande la bicicleta, ahí está batallando, vamos, vamos baby, come on ahí está mi hija, Zuleika un saludo para los del canal, un saludo para todos ahí está mi otra hija, pequeñita vean que hermoso se ve por acá vean que belleza de niña la colochita, ella es una boricuita chapincita, papá guatemalteco y mamá puertorriqueña, miren, qué bonita la nena así que, subete, subete, hey, un saludo no le gusta hablar, ni le gusta salir en cámaras yo le dije, vean, metete de acá, sofi, go this way, this vamos, sofi, it's cool he tomado algunas tomas de aquí, en otra ocasión, estuve aquí grabando dije que aquí se ve bien bonito cuando ya los árboles están llenos de hojas, ahora todavía le falta como de aquí en unos ocho días, ya tienen hojas, así que, jaslin, maneja, chocando, jaslin, maneja, ayúdale a la mares vamos, vamos alguien te la ve chiquitita, pero ya va por casi 10 años si, vamos, no lo voy a parar perfecto, vamos por aquí go this way that way dale mami es que está prendiendo y le está costando un poco porque la bicicleta queda grande vamos Zuleika, esa de Zuleika, mi hija mira para acá ok, esa de mi hija, Zuleika ya tiene 15 años, ya casi va a cumplir 16 ahora en mayo, cumple 16 años así que, amigos quise compartir con ustedes este hermoso video espero que les haya gustado así que vean, allá al fondo se ven muchos patos miren aquí se llena de patos lástima que no dejan agarrarlos para comerlos aquí viene mucha gente a correr y se siente bien bonito el venir aquí a correr en el verano muy bonito bueno así que los dejo con este video y espero que lo disfruten invito a todos aquellos que no se han suscrito al canal a que lo hagan siempre vamos a estar compartiendo videos desde aquí desde el estado de Nueva Jersey así que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo video su amigo William el de bueno, 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 bueno hasta el próximo video no se olvide suscribirse que Dios les bendiga hasta el próximo video hasta el próximo video ¡Gracias!